...con las piezas de madera. Iba a construir la torre más alta del mundo. ¡Guau! Era la torre más alta que Caillou había hecho nunca. ¡Bú! ¡No hagas eso, Rosy! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ah! ¡Has roto mi calle! ¡Ves a jugar con tus juguetes! ¡Rosy! ¡Rosy, dame eso! ¡Mamá! ¡Rosy solo hace que molestarme! Quizás solo quiere jugar contigo. Pero yo no quiero jugar con ella. Caillou, tengo trabajo y no puedo estar siempre resolviendo tus problemas ¡Pero mami! Tú y Rosy tenéis que aprender a resolver vuestros asuntos ¡No, no podemos! ¡Caillou! Caillou estaba contento de leer su libro a solas sin que Rosy le molestara ¡Vete de aquí, Rosy! ¡Sal de mi habitación! ¡No! 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 ¡Un huevo!